Una peregrinación hasta el fin del mundo. Un camino con doce siglos de historia, un itinerario de miles de kilómetros, una senda ancestral que vertebró Europa durante más de mil años. Un destino al que han llegado reyes, papas, caballeros y peregrinos de todo el mundo. Uno de los ejes culturales más importantes de Europa, una ruta iniciática hacia el poniente. Una enciclopedia tallada en piedra. Caminante de la historia, hoy en La Historia en Ruta, hablamos del Camino de Santiago, la excusa perfecta para hacer kilómetros de historia, tradiciones y leyendas. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. La historia de Santiago se alimenta de tradiciones. Una de ellas cuenta que Santiago vino a predicar a Hispania. Otra tradición dice que después de morir, dos de sus discípulos, Teodoro y Atanasio lo trajeron a Hispania en una barca de piedra. La tercera tradición nos habla de Galicia y de la reina Lupa, a la que Teodoro y Atanasio pidieron permiso para enterrar al apóstol. Lupa intentó acabar con ellos varias veces, pero tuvo que rendirse a la evidencia de ángeles y milagros y permitió que enterraran a Santiago en el monte Libredón. Otra tradición dice que durante el reinado de Alfonso II el Casto, el rey de Asturias que consolidó la resistencia hispana frente al Andalus, se descubrió la tumba de Santiago. La tradición dice que en el año 813, un tal Payo o Pelayo, un eremita que vivía en el monte de Libredón, vio una lluvia de estrellas. Informó a las autoridades, investigaron y descubrieron que las luces señalaban un lugar donde había tres tumbas. Enseguida se identificaron como la del apóstol Santiago y sus dos discípulos. Alfonso II organizó un viaje desde Oviedo a Santiago y se inventó el Camino Primitivo, la primera ruta de peregrinación a Compostela. Luego envió mensajeros a Romae y a los mandamases europeos para decirles que Santiago estaba aquí, en Hispania. Y empezaron a llegar peregrinos de todo el mundo. Hay otra tradición pagana que dice que el camino empezó mucho antes, que ya era una ruta sagrada que había empujado a los peregrinos desde tiempo inmemorial a seguir la Vía Láctea, en dirección hacia el fin del mundo, finisterre, la tierra donde muere el sol. Como ves, en el Camino de Santiago se dan la mano los mitos cristianos y los paganos, lo real y lo imaginario, las leyendas y la historia. Carlos V dijo que era la calle mayor de Europa. Goethe dijo que Europa entera se hizo peregrinando a Santiago de Compostela y en 1993 el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Por todas estas razones, el Camino de Santiago es, desde 2004, gran itinerario cultural europeo. A ver, Esther Sánchez, hay una cosa que no entiendo. Ahora toca hablar del Códice Calistino y tú vienes a hablarme de las mujeres en ruta. Así es, David. Exactamente. Pero vas a ver tú por qué. A ver. Verás, todo aquel que haya hecho alguna vez el Camino de Santiago o lo haya preparado y se haya hecho los deberes como Dios manda, habrá oído hablar del Códice Calistino. Efectivamente, el Códice Calistino. El Códice Calistino. Este Códice que se hizo famoso cuando aquel electricista de la Catedral de Santiago lo mangó sin saber muy bien lo que se estaba llevando. Es, a todos los efectos, la primera guía turística de la historia. Así que es un libro importante, ¿no? Lo es, lo es. Muy importante. Se llama así porque los monjes de la Orden del Cluny se lo atribuyeron al Papa Calixto II. De ahí, Códice Calistino. Hasta aquí todo en orden. Luego se vio que no, que no lo escribió Calixto. No lo escribió Calixto. No. El libro quinto, el Liber Jacobi o Libro de Santiago, es, a todos los efectos, la primera guía de viajes de la historia. Vamos, la guía trotamundos de la Edad Media, en toda regla. La escribió casi con seguridad, aquí se empieza a complicar el temita, un señor que se llamaba Émeric Picot, un clérigo francés que hizo el camino. A este pobre hombre le asaltaron, le cobraron la mordida en los peajes de puentes y caminos y lo pasó, pues te puede figurar. Muy malamente. Cuando volvió a Roma, recopiló todas las notas que había tomado y escribió un libro en el que cuenta, pues esto, los peligros que corrían los peregrinos, los lugares que debían visitar, qué atajos debían tomar y cuáles no, que lo había visto, lo había vivido en sus carnes el hombre. Cosas así, de este estilo. Acabada la obra, ¿qué hizo este hombre? Volvió a hacer el camino, ahora para dejar el manuscrito a los pies del apóstol. Muy bien, una ofrenda en toda regla. Una ofrenda, exactamente. Ya veis que donde esté un papa, que se quite un clérigo peregrino. Así que, ¿qué pasó? Pues que la fama se la llevó Calixto, que es quien ha dado nombre al libro Códice Calistino. Aunque cada vez hay más gente que sabe que aquí el currante, ¿quién fue? El autor, el currante fue Émeric Picot. Claro que Émeric Picot, ¿qué pasa? Pues que se sabe muy poco. Y lo poco que se sabe es que resulta que el camino, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, ¿qué tiene esto que ver con las mujeres peregrinas? Pues que parece que en este camino no estuvo solo, estuvo acompañado de... Una mujer. Una mujer. Lo estaba viendo. Exactamente. Gerberga de Flandes, que el nombre no la ayuda, pero que era una señora. Una de las primeras y más importantes peregrinas de la Edad Media. Y alguien me puede contar por qué esta señora querría acompañarle en el viaje de la ofrenda, y no le acompañó en el viaje en el que se gestó el libro. Porque a mí esto... Esto huele mal, claro. A mí esto me suena rarito. Sí. David, a ver si va a ser que Émeric tampoco es el autor. Tampoco es el autor. ¿Estás insinuando? Mira, Calixto ya no fue Émeric, pero a ver si tampoco fue Émeric. Bueno, avanzamos un poco más, a ver qué te parece. Claro, es que donde esté un clérigo francés, que se quite una señora. Y si de Émeric se sabe poco, figúrate tú lo que se sabe de Gerberga. Como dirían muchos, mujer tenías que ser. Claro. Aquí se complica un poquito más la historia. Hiciese o no hiciese, la primera peregrinación con Émeric, lo que es seguro y documentado es que le acompañó en el segundo viaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es una mujer que viajaba. Una mujer viajera, una mujer valiente, una mujer peregrina y una mujer muy bien relacionada con los monjes y con el Vaticano, que esto en la época no es moco de pavo. Algunas fuentes la citan como acompañante de Émeric. Pero, en 1947, apareció un documento que la citaba como socia. Bueno, bueno, bueno. De acompañante a socia, la cosa prospera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya la van tomando un pelín en serio? Queda un poquito más, verás. Pero te voy a decir una cosa. Yo me lanzo a la piscina. Mira tú por dónde. ¿Te parece a ti una locura pensar que Gerberga acompañó a Émeric en el primer viaje tomando notas por el camino? ¿A ti qué te parece? Pues no, parece una locura, ¿no? A mí no solo no me parece una locura, sino que te digo más. Y ahí va mi segunda reflexión. ¿Y si Émeric y Gerberga de Flandes escribieron mano a mano el libro de Santiago? Ah, esa es tu teoría. Esa es mi teoría y cambia la historia. Y ahora, la súper pregunta del millón. ¿Habría sido este codice un bestseller mundial si la gente supiera que lo había escrito una mujer? A mí me encantaría pensar que la respuesta es un rotundo sí. En cualquier caso, bravo por Gerberga y las mujeres peregrinas. Soy Sergio Pazos. Por fin voy a hacer el camino de Santiago. Ya era hora. Y sabéis que el camino tiene una magia especial. Espiritualidad, solidaridad. Y aquí entra el señor Sergio Pazos. Voy a participar de una carrera, la Gae Spilling Race, que es de bicicleta de montaña. Cuatro etapas por el camino de Santiago de la Sierra de Madrid y terminamos por Galicia. Hay una enfermedad que se llama Charcot-Marie-Truth, que tiene muy poca investigación y hay que visibilizarla. Entonces yo me he metido en el equipo del padre de esta niña maravillosa que se llama Olivia y que tiene esta enfermedad y ha creado el nombre de El Motor de Tus Pasos. Pues qué casualidad que vamos a pasar por Chantada, por la Ribeira Sacra, el cañón del CIL. Y sabéis que la Ribeira Sacra es candidata este año a ser Patrimonio Mundial de la Unesco. Sabéis que ahí están un montón de miradores. Y hay uno, fíjate tú, lo llaman Los Balcones de Madrid, que tiene también una historia muy bonita detrás, que es cuando en la época donde los emigrantes de Parada de los CIL, sobre todo, se iban a Madrid al sueño de tener una mejor vida. Y tenían que cruzar el CIL en barca. Y los familiares se ponían en este mirador para ver que llegaban a la otra orilla y se aseguraban que habían pasado. Y se puso Los Balcones de Madrid. Todo sea por el motor de tus pasos. Súbete a la historia. Todos los caminos conducen a Santiago, o al menos muchos de ellos. El francés, el camino del norte, el primitivo, la ruta de la plata, el portugués, el inglés... Bueno, pues de todos estos caminos, nosotros vamos a recorrer el Camino Aragonés, un tramo que ya se cita en el Códice Calixtino como alternativa al que entra en España desde Roncesvalles. Recorre una de las principales rutas comerciales de la antigüedad y sigue el trazado de la calzada romana que unía César Augusta con Francia. Y si hemos apostado por él, es porque tiene varias joyas en su recorrido que nos apetece visitar. Y porque por aquí pasa la leyenda del Grial. Así que cogemos nuestros bártulos de peregrino y nos lanzamos a recorrer los 858 kilómetros que separan Santiago de Compostela del puerto de Sonport, el Sumus Portus de los Romanos, en el Pirineo Central, en Huesca. Aquí visitamos las ruinas del Monasterio Hospital de Santa Cristina, uno de los más importantes de la cristiandad. Hola, soy Chiqui Fernández, actriz, y os voy a contar la leyenda de dos peregrinos francos que cruzaron el puerto de Sonport en mitad de una tormenta muy mala, agotados, con los pies destrozados, muertos de frío, de hambre y de miedo, con los lobos acechándoles, pobrecitos míos, encomendaron sus vidas a la Virgen y desfallecieron, pensando que ya nunca despertarían. Pero lo hicieron, y cuando despertaron, el sol brillaba, habían recuperado las fuerzas y sus heridas se habían curado. De propina se les apareció una paloma con una cruz de madera en el pico. Aquello era, sin duda, una señal. Así que decidieron construir allí mismo el Hospital de Santa Cristina. Súbete a la historia. En los felices años 20, Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa inauguraron la Estación Internacional de Canfranc, una maravilla modernista concebida como escaparate para deslumbrar a los que venían desde Europa, con hotel de lujo incluido, que no falte de nada. La estación está en la frontera con Francia, así que es mitad francesa, mitad española. Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, la estación se convirtió en un nido de espías. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi ocupó la mitad francesa de la Estación de Canfranc. Desde entonces se calcula que cada día entraban en la Francia ocupada 1.200 toneladas de mercancías, víveres y materias primas con destino a la Alemania nazi. La joya de la corona era el volframio que Hitler necesitaba para fabricar tanques. Los nazis burlaban por aquí el bloqueo aliado gracias a la colaboración del franquismo, que a cambio recibía enormes cargamentos de lingotes de oro nazi que llegaban desde Suiza. En el otro bando, la resistencia francesa puso en marcha una red de espionaje que comunicaba Madrid y Lisboa con Francia y Londres. Desde la clandestinidad, un puñado de españoles se jugaron la vida luchando contra los nazis. La red de espionaje de Canfranc facilitó la huida de miles de judíos a través de los pasadizos de la estación. También tuvo mucho peso durante la planificación del desembarco de Normandía. Cuando acabó la guerra, la estación fue languideciendo lentamente hasta que en 1970, después de un accidente sospechosamente conveniente, Francia cerró la estación y quedó semiabandonada. Poco a poco la estación de Canfranc se está recuperando, se puede visitar y está previsto que se reabra el tráfico internacional en el año 2023. Hola, soy Paqui Peña, historiadora y reportera. ¿Sabíais que la expresión pasar la noche en blanco tiene su origen en la Orden de Santiago? Pues es que antes de ser armados caballeros, los aspirantes tenían que velar sus armas durante toda la noche, vestidos con una túnica blanca. Eso simbolizaba la pureza espiritual. Pues como el ritual no les permitía pegar ojo en toda la noche, eso les obligaba a pasar la noche en blanco. ¡Súbete a la historia! En la historia en ruta llegamos a Jaca, primera capital del reino de Aragón, cruce de caminos y parada obligatoria en el camino. Uno de los sitios que ver antes de morir es la Catedral de San Pedro, la primera catedral románica que se construyó en España y uno de los edificios medievales mejor conservados. Es una catedral influencer que creó un estilo que se llama románico jaqués y cuenta la leyenda que por aquí pasó el santo grial. Durante la Edad Media las reliquias eran el nóvama, sobre todo porque una buena reliquia atraía a los fieles desde cualquier lugar del orbe y eso siempre era un buen negocio. De todas las reliquias, la que se llevaba el gato al agua era el santo grial, la copa que según la tradición usó Jesús en la última cena. Luego José de Arimatea recogió en el grial la sangre de Cristo crucificado y San Pedro se llevó el grial a Roma, donde los primeros papas lo usaban para celebrar la misa. En tiempos de catacumbas y persecuciones, el papa Sixto II le pidió a San Lorenzo, uno de sus diáconos que pusiera a salvo todas las reliquias, justo a tiempo porque poco después los romanos le convirtieron en San Sixto mártir. San Lorenzo viendo que la cosa pintaba muy malamente empezó a repartir reliquias a Chichipichichi. Antes de que le quemaran a la parrilla vuelta y vuelta, San Lorenzo tuvo tiempo de hacer un paquetito y mandar el grial a sus padres que vivían en Huesca. Se cree que lo escondieron en la iglesia de San Pedro y allí estuvo hasta el 711, cuando empezó el periplo aragonés del grial. Aunque parezca mucho trote, hay que tener en cuenta que árabes, hispanogodos, carolincios y navarros andaban peleándose por controlar toda esta zona. Así que primero lo escondieron en la cueva de Santa Orosia, en Iesa. Desde allí pasó al monasterio de San Pedro de Siresa y luego al de San Adrián de Sasa Benborau. Y pasó por aquí, por la catedral de San Pedro de Jaca, que estaba recién inaugurada. Por lo que se ve, Ramiro I había mandado construir la catedral para esto, para guardar el grial. Luego el grial se pasó 300 años en San Juan de la Peña, se dio una vuelta por Zaragoza y por fin llegó a la catedral de Valencia, donde está todavía. Soy Poti Castillo y quiero deciros que hace unos días estuve en Jaca, ciudad que no conocía y por cierto me fascinó. Y encontré una cosa muy, muy curiosa, sobre todo que cuenta una historia gigante. En uno de los pórticos de la catedral, frente al mercado, hay esculpida en la pared una vara jaquesa. La vara jaquesa mide 77 centímetros y durante la Edad Media era la medida oficial del Reino de Aragón. Bueno, si se molestaron en grabar la vara jaquesa en la fachada de la catedral, era porque en Aragón se tomaba muy en serio el peso y la medida. Era la mejor manera de que el comerciante no se la colase al comprador. Entonces, solamente había que cruzar la calle y comprobar la medida. La verdad que, como veis, siempre ha habido corrupción, pero a veces las instituciones saben cómo evitarla. Súbete a la historia. Una de las paradas más espectaculares del camino en Aragón es el monasterio de San Juan de la Peña, y sin embargo no está propiamente en la ruta jacobea. Por aquí pasó el santo grial y se quedó durante tres siglos, así que los peregrinos de la Edad Media se desviaban para echarle un vistazo. Su claustro, que parece mantener en equilibrio una inmensa roca, es, sencillamente, sobrecogedor. En el siglo VIII un tal Boto sale de caza y se pega un resbalón que paque. Cuando está a punto de caerse desde lo alto de una peña, invoca a San Juan Bautista y su caballo le salva la vida. Por los pelos. Entonces se pone a cotillar por los alrededores y encuentra una gruta con una ermita y el cuerpo incorrupto de un ermitaño. Le da un flus, vende todo lo que tiene y vuelve aquí con su hermano Félix. Fundan San Juan de la Peña y se quedan a vivir como ascetas. Un buen día, 300 guerreros cristianos a los que los musulmanes les están dando pal pelo se refugian en la cueva de Boto y Félix. Les reciben con los brazos abiertos y aprovechan para decirles que se pongan las pilas, que si quieren ganar a los moros se tienen que montar una monarquía como la de los visigodos. Y como lo mismo valen para un voto que para un desposido, les escriben un eslogan morón. Rezar y combatir. Los guerreros les hacen caso y nombran caudillo por aclamación a Garci Jimérez, que en aquella cuevecita acaba de nacer la leyenda del reino de Aragón. El reino de verdad tendrá que esperar casi tres siglos hasta que Ramiro I convierta el condado de Aragón en un reino de verdad. Ramiro I, el primer rey de Aragón, murió a traición durante la guerra con Almutadir, rey de la taifa de Zaragoza. Con Almutadir luchaba el ejército del infante Sancho II de Castilla, que contaba con un soldado muy especial, Rodrigo Díaz de Vivar, un jovencísimo cizcampeador. La cosa de la muerte ocurrió en la tienda del rey, durante un parón de una batalla, a los pies del castillo de Grau. Ramiro I estaba ahí, reunido con sus hombres de confianza, viendo a ver qué hacían con Almutadir, cuando apareció un tal Sadaro, un tipo con pinta normal que entró en la tienda con un plan perfecto para acabar la guerra. ¡Buf! Y tan perfecto. Cuando el tal Sadaro estuvo cerca del rey, sacó una lanza y ¡zas! se la tiró. Le dejó totalmente muerto matado, de una herida en la frente. El tal Sadaro era un espía árabe disfrazado. Y en efecto, su plan funcionó. La batalla había terminado. Ramiro I está enterrado aquí, en el monasterio de San Juan de la Peña, que se convirtió desde entonces en Panteón Real de Aragón. En la historia en ruta llegamos a Sangüesa, la que nunca faltó. Parada obligatoria. Tiene un patrimonio histórico artístico maravilloso. Imprescindible la iglesia de Santa María la Real, monumento nacional desde 1889. Durante el románico, los pórticos eran auténticos sermones en piedra, que servían para adoctrinar a un pueblo que no sabía leer. Por eso sorprende tanto el pórtico de Santa María la Real de Sangüesa. Un detalle que le hace único es la figura de un ahorcado que ocupa uno de los lugares de honor a la entrada. Una cartela posiblemente apócrifa explica que es Judas Mercator, Judas Iscariote, el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas y que luego se ahorcó. Está presidiendo ahí junto a San Pedro y San Pablo frente a las Tres Marías. Es la única representación conocida de un Judas que custodia la puerta de un templo cristiano. No puedes dejar de preguntarte cómo es posible que le hayan puesto aquí. Para entender algo del misterio, os tenemos que contar la leyenda de Pedro de Tolosa. Pedro de Tolosa era un noble franco que tenía el cuerpo corroidito perdido con cien pústulas. Hizo el camino para pedirle a Santiago que lo liberase de ellas. Rezó por el camino, rezó en cada parada, rezó en Compostela ante el apóstol. Pero mira, nada, no se había curado. Y empezó el camino de vuelta. Volvió a pasar por los mismos lugares que le habían llevado hasta Compostela y, milagrosamente, cada vez que paraba en algún templo, perdía una llaga. Al volver a pasar por Sangüesa frente al enigmático pórtico de la colegiata de Santa María la Real, se le cayó la última pústula. Con la piel totalmente renovada, un piling vamos, comprendió el profundo enigma de aquel pórtico lleno de misterios. Lo que viene a decir que el camino de vuelta es tan importante como el de ida. Hola, soy Frank Contreras, autor de La guía mágica del camino de Santiago, publicada por Ediciones Luciérnaga Planeta. Y si tuviera que elegir un lugar en el camino de Santiago, ese no sería otro que la ermita de Santa María de Unate, el templo de las cien puertas, en el valle de Valdizarbe, en tierras navarras, construida, alejada de todo y en medio de la nada, del siglo XII, estilo románico, planta octogonal con un deambulatorio exterior de arquerías, muy similar al santo sepulcro de Jerusalén, donde pude pasar una noche como un peregrino medieval, al calor y la luz de las velas y escuchando el sonido del viento colándose por los sillares mientras descubría algunos de sus secretos. Secretos que encontraremos en su cúpula, cuyos nervios son un particular mapa que señala encomiendas templarias en la península, o que encontraremos en su ápside pentagonal, que tiene escondidas las letras tet hebrea, la novena letra del sefirá y el anc egipcia, habría otro más en su portada, en su puerta principal, hallaremos un mapa estelar, las constelaciones, un mesario medieval y en sus arquivoltas los célebres baphomet templarios. Súbete a la historia. En la historia en ruta llegamos a Puente la Reina, donde el camino aragonés se junta con el camino navarro. El puente que da nombre a la localidad es el más bonito de todo el camino y uno de los ejemplos más elegantes de románico civil. Cruzamos el puente y seguimos hasta Estella. Estella es misterio. En euskera se llama Lizarra, que también significa estrella. Su nombre está relacionado con la milagrosa aparición de unas luces que permitieron descubrir una talla igualita, igualita a la Virgen del Puy, una virgen negra y francesa, patrona de la ciudad. Hola, soy Luis Cao, soy actor y quiero contarles algo súper interesante. Durante la Edad Media, los monjes del monasterio de Irache, en Navarra, recibían a los peregrinos con un vaso de vino tinto. Muchos llegaban muy enfermos y muy cansados y el vino se utilizaba como un reconstituyente, pues en los años 90 del siglo pasado unas bodegas de la localidad navarra de Ayegui quisieron recuperar la tradición y pusieron una fuente con dos caños, una de agua y la otra de vino tinto. Os aseguro que es la mejor manera de coger fuerzas para seguir el camino. Bueno, para evitar la tentación de algunos que quisieran llenar sus botellas con vino, hay un cartel que pone, a beber sin abusar, le invitamos con agrado, para poderlo llevar, el vino ha de ser comprado. Bueno, mira, si te animas a cotillar, hay una webcam para ver en tiempo real la fuente, todo el tiempo. Así que, como decís vosotros, esto es para verlo en streaming. A 619 kilómetros de Santiago paramos en Viana, el último pueblo de Navarra antes de entrar en la Rioja para conocer a uno de sus personajes más famosos, César Borgia. César Borgia salió a su padre, el Papa Borgia, Alejandro VI. Tenía fama de libertino, caprichoso y violento. Durante una guerra civil en Navarra, César puso sitio al castillo de Viana y un buen día vio un grupo de caballeros que había burlado el sitio del castillo para llevarles provisiones y ahora salían tan panchos. Se puso tan loco que montó su caballo y se lanzó a perseguirlos. Estaba tan cabreado que no se dio cuenta de que iba solo. Cuando le vieron, los perseguidos le esperaron y le dieron matarile. Luego le quitaron la armadura, la ropa, las joyas y el caballo y le dejaron ahí tirado y enculipatos, solo y sin gloria. Tenía 32 añitos. Sus hombres se trajeron su cadáver a Viana y le enterraron en la iglesia de Santa María. Allí duró poco. La leyenda negra de los Borgia persiguió a César más allá de la muerte. Un obispo pensó que era un sacrilegio que los restos de tan oscuro personaje estuvieran enterrados en suelo sagrado. Mandó enterrarlos en la calle para que en pago de sus culpas le pisotearan los hombres y las bestias. En los años 50 del siglo XX empujaron un poquito sus restos hasta los pies de la iglesia y le pusieron una lápida que recuerda que murió en Campos de Viana el 11 de marzo de 1507. Aquí sigue. Descanse en paz. En la historia en ruta pasamos por Logroño, que tiene la estatua mejor dotada del camino, famosa en todo el mundo por los atributos del caballo. Lo que pasa es que su jinete, el general Espartero, es una de las figuras más relevantes y tristemente desconocidas de nuestro siglo XIX. Solo un par de apuntes de su vida. Cuando el hombre andaba ya mayor le ofrecieron ser rey de España. Rechazó la oferta y se vino a vivir aquí, a Logroño. Entonces pusieron de rey a Amadeo de Saboya y una de las primeras cosas que hizo Amadeo fue venir a Logroño para conocer a Espartero. Hicieron tan buenas migas que Amadeo le dio el título de príncipe de Vergara, que recordaba el famoso abrazo de Vergara con el que Espartero puso fin a la primera guerra garlista. Luego ya le hicieron la estatua. Y sin prisa, pero sin pausa, seguimos hasta Najera. Najera creció alrededor del monasterio de Santa María la Real, que fundó el rey García de Pamplona. Aquí están enterrados, entre otros, varios reyes de Navarra, de León y de Castilla. En la Edad Media, Najera fue tan importante que Sancho I Garcés la convirtió en capital de Navarra y desvió el camino para que pasara por aquí. Navarra se convirtió en el primer reino cristiano después del 711, que acuñó su propia moneda. Y lo hizo aquí, en la ceca de Najera. Soy Isabel Llano, aunque todos me conocéis como Isasa Weiss. Y una de las experiencias que más me han gustado en mi vida fue hacer el camino de Santiago. El camino de Santiago fue algo totalmente revelador. Yo no sabía muy bien lo que era, sabía que era ir caminando hasta Santiago, pero no sabía más. Y lo que allí se siente es fácil de entender. Fijaos, yo estuve 11 días, con una mochila, con cuatro cosas básicas, muda para cambiarte, aseo, una pastilla de jabón. Y te das cuenta que no necesitas más para vivir, para ser feliz, para disfrutar. No solo te liberas del material, sino que te das cuenta también de lo bonito que es compartir con todo el mundo. Cualquier persona te ofrece un trozo de empanada, hablas con todo el mundo, te sientas a desayunar con cualquiera. Te relacionas con todos porque os une algo común que es estar haciendo el camino. Más luego pasas mucho tiempo tú solo, caminando, pensando, y realmente te encuentras también. Creo que es algo que habría que hacer una vez en la vida, sobre todo si os encontráis en algún momento en el que necesitéis un cambio en vuestra vida, salir de algo que nos hace felices, lo que sea. Iros unos días al camino a Santiago y encontraréis la respuesta probablemente. ¡Súbete a la historia! Próxima parada, Santo Domingo de la Calzada, uno de los lugares más visitados de La Rioja y uno de los lugares míticos de la Ruta Jacobea. Y para hablarnos de este lugar nos acompaña Sara Escudero, actriz, cómica y peregrina, que has hecho el camino un montón de veces y siempre muy bien acompañada. Me encanta lo de peregrina, como que entra en currículum. Lo he hecho tres veces. Es una experiencia maravillosa, o sea, maravillosa, maravillosa. O sea, mi primer camino de Santiago fue en julio de 2016, que lo hice con mi perra la mayor, con Nala. Fue pasando el tiempo, entro en la tele, ya el zapeando fue todos los días y ya hubo un momento que veo un día en mi casa que Nalita pega un bote un poco torpe del sofá. Claro, es que me hacía nueve años, o sea, eran nueve años y dije, de este verano no pasa y lo hicimos. Y el año siguiente, o sea, en 2017 fuimos mi chico, las dos perras y yo. Y el año pasado lo hice con la pequeña porque dije, no me va a pasar lo que con Nala. Lo voy a hacer cuando la perra sea una cachorra que lo disfrutan el triple. ¿Y luego qué pasó cuando llegasteis a Santiago de Compostela con todos los papeleos de los peregrinos? Pues que no te dan la perrostelana, o sea, a ver. No hay perrostelana. Casi se lo va a dar. No hay, y me da un coraje porque se supone que esto además, cuando tú pides la tuya, que es un símbolo. Jova, si todos estamos poniendo que yo he hecho el camino por motivos espirituales y emocionales, mi perra lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con ella por algo. O sea, amo a los animales hasta ese punto, yo quiero vivirlo con ella. La gente te decía, ¿lo has hecho sola? Digo, no, lo he hecho con mi perra. Pues no te dan y que además le sientas mal. Digo, ¿pero qué les costará? Pónmelo. Digo, pues déjame hueco que luego lo relleno yo. Y le puse la firma y puse haciendo las letras antiguas que hacen y puse Nala y luego Nala y Zuri el año siguiente. Bueno, lo que está claro es que eres una gran amante de los animales y está claro que has venido también a contarnos qué pasa en Santo Domingo de la Calzada, que también están los animales más famosos del camino. Sí, y es que además es un... A mí es que me encantan las leyendas, estas historias que dices, algo tiene que tener de verdad, ¿no? Hace un porrón de años nace en Viloria de la Rioja, un señor que se llamaba Domingo García, que dices tú, vaya un hombre fashion. Pues no, pero bueno, ahí está, ¿no? Y el caso es que este señor, bueno, pues igual que hay uno que dice, ay, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero. Pues este señor quería ser monje. Dices, pues me parece muy bien, la vida recogía. Pero como era un poco analfabeto, pues le iban diciendo un poco lo del ya te llamaremos, ya te llamaremos. Y en los conventos y en los sitios donde llamaba la puerta, se la cerraban porque no... Bueno, imagino, claro, quieres hacer recetas, no puedes redactarlo, ya es un inconveniente, le he dicho a otro. Y este tipo de historietas. El caso es que este hombre dijo, pues mira, me hago autónomos, me voy por libre. Y se hizo una eremita y montó en una zona que no había nada, entre Nájera y Redecilla. Pues de repente ahí se monta su jaleo. Un chiringuito. Del chiringuito se le va de las manos y monta un puente, ojo, un puente de 24 arcos. Y eso que es analfabeto, menos mal. Pero es que si no te hace un marinador. Ciudad de monjeciones, ¿sabes? Algo así. Y este señor, además de hacer el puente, hizo un albergue medio hospital, una casa de acogida. Y para colmo construye una calzada entre Nájera y Redecilla. Entonces de ahí lo de la poda de Santo Domingo de la Calzada, que alguno dice, este venía de la familia de Chiquito, ¿no? Pues ojalá, porque Chiquito fue un grande, así que ojalá Chiquito nos descendiese de él, ¿no? En cualquier caso, al final la gente, claro, alrededor de un puente, un albergue, un hospital, se empezó a juntar, a juntar, y se formó una ciudad. Y además hay una historia de animales, lo que pasa es que en este caso son de pluma, o sea, son el gallo y la gallina de todo este sarao. A ver, hace igual un porrón de años, en una de estas tascas, ¿no? Pues llega al albergue una familia alemana así, con un hijo, por de buen ver, de buen ver, que te voy a decir así, mejorándolo presente, pero un cachal de estos rubios ojos azules que dices, Dios mío, qué fornido. Un pibonaco de la época. Un pibonen, ¿no? Pibonen. Entonces, la chica del albergue quería tema y estuvo ahí al roneo. Se sentía sola. Sí, pero el otro se sentía cansado, básicamente. Entonces la miró como diciendo, escuchen, no pueden, yo tengo mañana una etapa. Él iba para Santiago y lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces esta chica, bueno, pues tuvo un ataque de rabia y como no había WhatsApp, que no le pudo mandar ahí emoticonos y ponerle cosas feas, hizo una maldad muy gorda. Le metió en el saco, en el zurrón donde fuera, una copa, una copa de plata del albergue. ¡Qué fechoría más mala! Es una faena, porque en esta época, si se demostraba que tú habías robado, te podían matar. Pues le pillaron y le ahorcaron. Entonces, a ver, esto es lo trágico de la historia. Pero ahora viene la parte, pues evidentemente la bonita, ¿no? La místico milagrosa. Y es que los padres fueron a ver donde habían ahorcado a su hijo. Alemán no había resucitado, le había resucitado. O sea, que estaba vivo. Seguía vivo. Que estaba vivo. Entonces los padres dijeron, ¿tú qué haces? Pero tú estabas mortimer. Total, que los padres dijeron, vamos al corregidor a decirle que nuestro hijo ha resucitado. Y el corregidor que estaba ahí a punto de comer, con diciendo, ya vienen los animales cansinos, los alemanes estos, a darme la turra, ya verás tú qué paliza. Porque cuando le dijeron, que ha ahorcado a mi hijo, pero que resulta que ha resucitado. Entonces este señor dijo algo así como, mira, tu hijo está igual de vivo que la gallina que me voy a comer. Pues milagro, esa gallina, ¡pumba! Brotó del plato, viva, cacareando. Y es estas cosas así bonitas que, pues desde entonces ese milagro se dice Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Y por eso desde entonces tienen ahí las gallinas, ¿no? Sí, viven en la, de hecho construyeron una catedral y todo, donde Santo Domingo, donde el ex Domingo García, que ya es Santo Domingo de la Calzada, y alrededor de la tumba, pues eso hay un gallo, una gallina, y como que es un animal allí, pues muy bonito, claro, simboliza una historia, pues bonita, bonita. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias por contarnos esta historia y por ilustrarnos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Un placer! Y que haya suerte, y que haya suerte con... Con la perro estelana. La perro estelana. Yo la quiero ya para Annalita y el resto de compis. Sí, 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 por favor, si hay más perrugrinos, hagamos algo, no sé, en alguna plataforma podemos... Exactamente, change.org, a quien tengan que llegar, los perritos, por la perro estelana. Gracias. Un placer. Adiós. A 500 kilómetros de Santiago, Burgos suena a leyenda. Santa Gadea de Burgos, la Cartuja de Miraflores, el Hospital del Rey, el Monasterio de las Huelgas, y sobre todo, la Catedral de Santa María, Patrimonio de la Humanidad, una de las catedrales más famosas del mundo. Fernando III, el santo, puso la primera piedra en 1221, Capicúa. Diez años después, diez, se celebraba la primera misa. Desde entonces, su leyenda no ha dejado de crecer. El Cristo de Burgos, una imagen articulada de piel de búfalo y fama de milagrero. El Papa Moscas, un reloj con autómatas del siglo XVIII. La Capilla de los Condestables de Castilla. Podríamos pasar horas hablando de la catedral, pero solo vamos a pasar un momentito para quitarnos el sombrero delante del sepulcro de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y seguimos nuestro camino. En la historia en ruta llegamos a Castrojeriz, una ciudad que se hizo famosa durante la Edad Media por curar el fuego de San Antón. El fuego de San Antón era una enfermedad muy europea que daba muy mal rollo. Los enfermos tenían fiebre, alucinaciones, convulsiones, espasmos, andaban dando tumbos y se les agarrotaba tanto las extremidades que se ponían negras, se gangrenaban y podían llegar a caerse. Un cuadro. Todo el mundo pensaba que era una enfermedad diabólica. Y los clérigos, siempre tan majetes, empezaron a decir que era un castigo divino. Los enfermos se encomendaban a San Antonio Abad, San Antón. Siempre que veáis un santo con un cerdito a los pies es San Antón. Según la leyenda, era un cerdo al que el santo había curado y que le seguía a todas partes. Para tratar el fuego de San Antón, se fundó la Orden de los Hospitalarios de San Antón y montaron hospitales por toda Europa. En Castrojeriz, el hospital del monasterio de San Antón era suyo. Para tratar a los enfermos, los antonianos les colgaban un escapulario con la Cruz Azul de San Antón en forma de té y les daban pan de trigo y vino. Y lo más fuerte es que se curaban. Lo que pasa es que ahora sabemos que aquello no era un milagro. El fuego de San Antón lo provoca el cornezuelo, un hongo que le sale al centeno. El cornezuelo es tan chungo que el químico Albert Hoffman, al intentar identificar sus principios activos, descubrió el LSD. Es bastante probable que las famosas brujas de Salem estuvieran intoxicadas con el cornezuelo, no te digo más. Como en el norte de Europa comían pan negro, pan de centeno, andaban todo el día a vueltas con el cornezuelo sin saberlo. Y cuando venían al camino, dejaban de comer pan negro, empezaban a comer pan de trigo y se curaban. Ese era el milagro de San Antón. Pío VI disolvió la Orden de los Antonianos en 1789. Dos años después, Carlos III clausuró este convento de Castrojeriz. Hoy solo se conservan unas ruinas maravillosas que merece la pena visitar, aunque solo sea para recordar que los enfermos del fuego de San Antón se curaron aquí. Seguimos en la historia en ruta y hacemos una paradita en Fromista. Es imprescindible hacerse una foto ante la casi milenaria iglesia de San Martín de Tours, que tiene fama de ser la obra más perfecta del románico. Y seguimos hasta Carrión de los Condes, la capital histórica de Tierra de Campos, para darnos un capricho en el monasterio de San Zoilo, que ahora es un hotel de lujo. El monasterio conserva algunos restos románicos del primitivo edificio y su claustro renacentista es uno de los mejores de España. Aquí están sepultados los infantes de Carrión, que han pasado a la historia negra por pasarse de la raya con las hijas del Cid. Don Diego y Don Fernando, infantes de Carrión, estaban casados con las hijas del Cid, Doña Elvira y Doña Sol. Cuenta el cantar de Mío Cid que durante la defensa de Valencia, Don Diego y Don Fernando no estuvieron a la altura. La corte del Cid se burló de ellos y los infantes decidieron vengarse. En el Robledo de Corpes, en Guadalajara, desnudaron a las hijas del Cid, sus esposas. Las ataron a una encina, las azotaron con las cinchas de sus caballos y las dejaron solas, dándolas por muertas. Pero no estaban muertas y cuando el Cid se enteró de lo que habían hecho los de Carrión, puso el grito en el cielo y, claro, pidió justicia al rey. Alfonso VI obligó a los infantes a devolver la dote, que era una pasta, y eso dolía, y a batirse en duelo. Dos de los hombres del Cid les dieron un repasito y los infantes huyeron y nunca más se supo de ellos. Elvira y Sol pudieron volver a casarse, que tenían ganas, y fueron felices y dicen que comieron perdices. Nuestra próxima parada en la historia en ruta es León. Y para hablarnos de León, qué mejor que un leonés de pro, como Jesús Callejo, que es uno de los grandes divulgadores y de los maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra pequeña carrera. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Esther. Con esta presentación de a gusto. Encantadísimo. Bueno, es que León tiene un montón de cosas. León, ya me dirás, ¿no? No solo es porque sea mi tierra, sino que es verdad que en León confluyen muchísimas cosas, ¿no? Confluyen no solo ya el Camino Jacobeo, en algún momento determinado, como en Astorga, confluye también la Ruta de la Plata. Y hay multitud de leyendas, de historia, de gastronomía y, sobre todo, de influencias espirituales de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, León, pues primero, como el epicentro, sería la catedral, que sería lo más conocido, con multitud de anécdotas, de curiosidades que se pudieran contar de la catedral, ¿no? Desde las vidrieras, algunas todavía se conservan en la Edad Media, con el toque alquímico que había allí, hasta la falsa leyenda del topo, porque luego resulta que no es un topo, que es un caparazón de una tortuga laud. Pero bueno, está muy bien, porque como se ve mal, todo el mundo todavía piensa que es un topo, que es el que justifica el que la catedral de León no se llegara a construir nunca de una forma fiaciente. Siempre había ruinas, derribos, conspiraciones, y era porque el asentamiento estaba mal. Estaba mal, entre otras cosas, porque debajo hay unas termas romanas. Más romántico decir que había ahí un... Y entonces inventaron la historia del topo, pero claro, no deja de ser... ¿Y cómo es esa historia, que no conozco? No, la historia del topo básicamente es eso, que por la cimentación de la catedral sí que tenía distintos percances, ¿no? Entonces es una catedral de estilo gótico, pero que va sufriendo distintas reformas a lo largo del tiempo, y se ve que no se acaba de concluir las obras por eso, por una mala distribución arquitectónica, o sencillamente por un mal asentamiento. No era el mejor lugar para construir la catedral, pero es verdad que lo importante siempre es el lugar, es decir, el lugar mágico, y ahí es donde se tenía que construir el tiempo principal. Entonces, bueno, pues se empezó a establecer una teoría que convencía muy bien en la época, que había un topo gigantesco, que de vez en cuando hacía sus tropelías, ¿no? Hacía sus canales subterráneos, y eso es lo que impedía, para consuelo del arquitecto y de los canteros, es lo que impedía que avanzaran las obras. Luego alguien trajo una tortuga a la UZ, lo colocó allí, y como está colocado encima de una de las puertas, con una luminosidad bastante escasa, pues empezó a correr el rumor de que ese era el famoso topo que habían cazado y que gracias a eso las obras proseguían. Lo cual no es verdad, porque yo estuve la semana pasada y se sigue construyendo la catedral, porque hay andamios por todos los sitios. ¿Y qué más tiene así León? Bueno, pues León, salimos de la catedral, que a ti acabaría para contar y salir. De hecho, allí es la parada y fonda de uno de los grandes peregrinos del Camino de Santiago, que era Nicolás Flamel, uno de los grandes alquimistas del siglo XV, que ahí se encuentra con su maestro, el maestro Canches, que le ayuda a descifrar un manuscrito alquímico, que hasta entonces era como el manuscrito Boyne y no había forma de descifrarlo, y gracias a que obtiene la Piedra Filosofal su Camino de Santiago, cuando él estaba bastante debilitado físicamente, adquiere una nueva dimensión, una dimensión sobre todo espiritual, alquímica, porque él consigue, dicen, la leyenda, la inmortalidad, y es siempre gracias a León, al gran maestro que cada uno va encontrando, porque en el fondo, el Camino de Santiago es la búsqueda iniciática de uno mismo. Si además encuentras a tu maestro, en este caso alguien físico, alguien externo, estupendo, pero ya normalmente la búsqueda casi siempre es del maestro interior. Y por citarte dos elementos más dentro de León, ya que estamos en la capital, en la ciudad, uno sería la masílica de San Isidoro de León, es decir, tenemos el Panteón Real, que para mí es una de las joyas de la pintura románica, y por otro lado, porque tenemos uno de los dos griales con más pedigrí de todos los griales que existen en el mundo. Uno estaría en la Catedral de Valencia y el otro estaría en San Isidoro de León. Cuando digo pedigrí es porque son los que tienen más visos de credibilidad, tanto por la piedra y como por los documentos que se han encontrado, que cualquier otro grial de los doscientos que dicen que pululan por la cristiandad. Pues nada, nos quedaríamos en León muchísimo tiempo, pero es que tenemos que llegar a Santiago. Y escuchándote a ti contar todas estas cosas sorprendentes y maravillosas. Bueno, Jesús, pues muchas gracias. De nada, a vosotros. En la historia en ruta vamos a cruzar otro puente, el del río Órbigo, uno de los más largos del camino. Es famoso por la legendaria historia del paso honroso del caballero Suero de Quiñones. Cuentan las crónicas que el caballero Leones, don Suero de Quiñones, se comprometió ante Juan II de Castilla a llevar en el cuello, todos los jueves, por amor a su dama, una argolla. En julio de 1434, se hartó. Suero de Quiñones se plantó en este puente sobre el río Órbigo y retó a todo caballero que quisiera cruzarlo. Si durante un mes Suero y sus amigos te rompían 300 lanzas, podría quitarse la argolla del cuello y librarse de la prisión a que lo sometía su dama. Entre el 10 de julio y el 10 de agosto, Quiñones venció en más de 700 carreras, pero solo rompió 166 lanzas. A pesar de no alcanzar las 300 lanzas comprometidas, los jueces decidieron que podía quitarse la argolla. Con este final feliz, Suero y su pandilla peregrinaron a Santiago, ofreció sus armas al apóstol y una cinta azul que pertenecía a su dama para librarse definitivamente de su amor cortés no correspondido. En la historia en ruta pasamos por Astorga, capital de la maragatería. Aquí hay que hacer parada obligatoria para ver una de las joyas del camino, el Palacio Episcopal Neogótico de Gaudí, una de sus pocas obras fuera de Cataluña. Ahora es el Museo de las Peregrinaciones. Pero seguimos adelante que todavía nos queda subir el Monte Irago entre Foncebadón y Manjarín. Aquí arriba, a 1.500 metros de altitud, está la Cruz de Fierro, una columna de madera rematada por una cruz de metal de unos 5 metros de altura. Su origen es incierto, aunque parece que servía para marcar el camino cuando todo estaba cubierto de nieve. Una tradición centenaria de obligado cumplimiento dice que al llegar aquí debes tirar una piedra recogida durante el viaje de espaldas a la cruz para tener así buena suerte en lo que te queda de camino. Soy Francisco Javier García Hueso. Como director de los museos municipales de Ponferrada, en nombre del ayuntamiento y en el propio, les invitamos a descubrir uno de los museos más singulares y sorprendentes, el Museo de la Radio Luis del Olmo. El museo, situado en Ponferrada, capital de la comarca El Bierzo, en la provincia de León, abre sus puertas al paso del milenario Camino Francés de Santiago. Ponferrada es una villa en la que ya desde el siglo XI, un puente reforzado con grapas y barandillas de hierro, la Ponserrata dio origen a su nombre y facilitaba el paso a los peregrinos medievales. La colección de este Museo de la Radio está formada por más de 300 aparatos de radio, micrófonos, válvulas, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Hay modelos exclusivos de los años XX, radios de la Primera Guerra Mundial o una extraordinaria serie de micrófonos entre los que se encuentra uno de los que utilizó la mítica Eva Perón, Evita. Además, frente al museo se eleva majestuoso el emblemático Castillo de los Templarios, la gran fortaleza que lleva por nombre el de aquellos monjes que poseyeron el castillo durante más de un siglo y en el que tuvieron como principal misión la de proteger a los peregrinos que pasaban por este lugar. El Museo de la Radio Luis del Olmo con el Museo del Ferrocarril, el Museo del Bierzo, el Museo de la Energía y el Castillo de los Templarios constituyen una magnífica oferta cultural y turística y una forma ideal de descubrir la hospitalidad de las gentes del Bierzo, la alta calidad de nuestra gastronomía y sobre todo su rico patrimonio natural histórico. Composferrada, súbete a la historia. Villafranca del Bierzo presume de ser la pequeña Compostela. Es la última parada antes de subir a Ocebreiro. La subida es tan mala que por evitar peligros innecesarios a los peregrinos que llegan a Villafranca muy perjudicados, te puedes ganar el jubileo si cruzas la Puerta del Perdón de la Iglesia de Santiago lo mismito que si hubiera llegado a Compostela. Por cierto, todas las Villafrancas que hay en el Camino de Santiago eran Villas de los Francos. Hay muchas y tiene su explicación. Soy José Javier Esparza, autor de La gran ventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos, Santiago y Sierra España y de un guión, es decir, la película El Crucio y Lleva de Jacob sobre el Camino de Santiago que tiene mucho que ver con el origen de una palabra como franquicia que tiene su origen precisamente en el Camino de Santiago o más precisamente en los francos que venían a las localidades del Camino de Santiago. Los francos eran los que venían de Francia. ¿Y qué pasa? Pues que era la gente que venía aquí, que se instalaba y que para instalarse y ocuparse de trabajos de carácter artesanal pues se les otorgaban una exención de privilegios, es decir, una franquicia como empezó a llamarse a partir de aquel momento una zona franca, un barrio franco significa que son zonas libres de determinado tipo de impuestos con ciertos privilegios y por cierto es el mismo origen que el de la palabra franqueza que quiere decir sinceridad porque precisamente en su condición de francos se le presuponían determinadas características morales como sinceridad, nobleza, etc. Así que cada vez que uno oiga franco que deje de pensar en la ley de memoria histórica y que piense fundamentalmente y en eso en la gente que se viene aquí desde el otro lado de los Pirineos a través del Camino de Santiago ¡Súbete a la historia! Hola, soy Diego Alfaro amante del Camino de Santiago desde hace 20 años si tuviese que mencionar un sitio clave del camino para mí es Ocebreiro el primer pueblo gallego que uno pisa cuando hace el Camino Francés una de las etapas más duras de todo el camino con mucha pendiente mucha cuesta mucha piedra y el pueblo es espectacular lo corona un templo prerrománico que es Santa María la Real con muchísima historia y muchísima importancia en el camino porque fue testigo de uno de los milagros más famosos de toda la ruta cuentan que en 1300 un pastor de la zona subió a Bermisa con una gran nevada le costó muchísimo y el sacerdote por lo visto no se lo debió agradecer lo suficiente entonces a la hora de la consagración la hostia se convirtió visiblemente en carne y el vino visiblemente en sangre pues el milagro pasó de boca a boca y llegó hasta oídos de los reyes católicos que incluso visitaron el lugar yo tengo especial vinculación con este camino porque me quedé incomunicado en el cebreiro con una gran nevada y me acordé mucho del pastor lo hice en mi luna de miel además con mi mujer y nos quedamos incomunicados arriba nos quedamos sin luz contando historias y celebrando que habíamos llegado sanos y salvos al pueblo y fue una de las etapas más bonitas que recuerda llama mucho la atención que un pueblo tan pequeño sea su cáliz el que presida la bandera de Galicia el cáliz que sale en la bandera es el de Ocebreiro este cáliz es así de mítico mítico también es el párroco Elías Baliña que era el párroco de Ocebreiro y que fue el que revitalizó otra vez el camino de Santiago y lo reseñalizó con las ya famosas flechas amarillas súbete a la historia en la historia en ruta llegamos al monasterio benedictino de Samos uno de los más antiguos de España quince siglos de historia símbolo cultural de Galicia patrimonio de la humanidad y hogar durante catorce años del padre Benito Feijó El padre Feijó que era benedictino pasó catorce años en el monasterio de Samos primero como alumno luego como profe de filosofía fue uno de los primeros ilustrados del país culto sereno y sin pelos en la lengua solo empezó a publicar después de jubilarse sus obras más conocidas son el teatro crítico universal y las cartas eruditas y curiosas en ellas metía mucha caña el atraso de la universidad la pereza de los profesores la incultura científica el miedo al progreso la superstición los prejuicios tuvo tantos enemigos que Fernando VI llegó a publicar un real decreto para prohibir que se le atacara a él o a su obra Feijó fue todo un bestseller vendió más de medio millón de libros que se tradujeron al francés al inglés al italiano al portugués y al alemán se dice que con las ventas de sus libros ayudó a pagar una reformita del monasterio de Samos muy fans soy Eva Herrero periodista una de las cosas que más me llama la atención del monasterio de Samos es el segundo claustro el gótico o el de las nereidas no solo es espectacular sino que además tiene una de las pruebas más sorprendentes del sentido del humor medieval en una de las claves del claustro algún cachondo escribió en perfecto castellano ¿qué miras bobo? súbete a la historia y en la historia en ruta por fin Santiago de Compostela una ciudad que te hace disfrutar en cada rincón el ayuntamiento la zapachería el hostal de los reyes católicos la plaza de platerías la espectacular plaza del obradoiro y allí la catedral la meta del camino la joya de Santiago prueba superada el pórtico de la gloria está diseñado para recibir a los peregrinos esculpido por el maestro Mateo que se inmortalizó como una de las 135 estatuas los universitarios de Santiago le convirtieron en osantos croques porque pensaban que chocando con él cabeza con cabeza el maestro les transmitiría su sabiduría el profeta Daniel del pórtico de la gloria es famoso por su sonrisa picarona dice la tradición que lo que le pasa es que está feliz de ver eternamente el cuerpo femenino exuberante que tiene justo enfrente es más se cuenta que las autoridades eclesiásticas escandalizadas por el tamaño de aquellos pechos voluptuosos mandaron mutilarlos para reducir su tamaño como protesta el pueblo de Santiago empezó a elaborar un queso con forma de pecho el famoso queso de tetilla las campanas de la catedral también tienen historia almanzor fue un caudillo musulmán que destruyó Santiago de Compostela en el 997 para mayor humillación se llevó las campanas de la basílica a hombros de cautivos cristianos y las puso de lámparas en la mezquita de Córdoba allí estuvieron hasta que tres siglos más tarde Fernando III el santo conquistó Córdoba y volvió a traerse las campanas a Santiago a hombros otra vez de cautivos musulmanes el agravio del manzor estaba vengado y esto no da para más Juan Aranaz ha cogido carrera y ha cargado con su mesa de mezclas y ha decidido seguir hasta Finisterre y con los micrófonos iluminados por la certeza de que el objetivo del camino no es llegar a la meta sino disfrutar de la ruta Esther Sánchez y David Botello Súbete a la Historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video